Entonces vamos a retomar nuestro estudio de la confesión bautista de Londres de 1689 y la última vez que abrimos nuestra confesión estábamos examinando el capítulo de la providencia divina de Dios la providencia divina que es el capítulo 5 y cuando estábamos reunidos la providencia divina de Dios. La última vez para estudiar la confesión hicimos una comparación entre el destino el destino como el concepto pagano que se encuentra sus raíces en el pensamiento de los griegos y otras otras civilizaciones antiguas y la doctrina de la providencia que es bien diferente y al final regresaremos a esa comparación para ver esa distinción. Pero estábamos ahí empezamos con el primer párrafo del quinto capítulo de la confesión y esta vez vamos a mirar el resto de los párrafos y cubriremos el resto del capítulo esta noche en su totalidad para poder avanzar a través de la confesión. Ahora como recordatorio porque si ha sido un tiempo desde que hemos estudiado la confesión consistentemente la confesión bautista de Londres de 1689 no es un documento inspirado y nadie aquí está afirmando que es un documento inspirado para la iglesia. Y tampoco es nuestra principal fuente de conocimiento y tampoco sustituye a la Biblia como la palabra de Dios. Sin embargo nosotros creemos que la confesión de 1689 lo que tenemos en nuestras manos y tienen sus libros comunica verdades bíblicas infalibles que no están erradas que están totalmente verdaderas. Entonces el documento en sí no es infalible porque no es inspirado pero comunica las verdades infalibles de la palabra de Dios que busca resumir y articular y a la cual hace referencia continuamente. La composición de esta confesión es que fuera el resultado de varios ministros bautistas reuniéndose en Londres para aclarar nuestra confesión cristiana ha demostrado ser una herramienta formidable para la iglesia en su historia para guiarla en el estudio de la palabra y también para catequizar a la próxima generación. Y reconocemos como iglesia bautista reformada y por reformada me refiero a que sostenemos las doctrinas bíblicas de la gracia nosotros enseñamos esos principios esas doctrinas que fueron recuperadas y enseñadas por los reformadores protestantes en la reforma. De hecho ya pronto vamos a celebrar el día de la reforma el 31 de octubre si vienen a la mente Martín Lutero, Juan Calvino, William Tyndale, Casio de Reina, etc. Ellos recuperaron las doctrinas bíblicas de la gracia siempre estaban ahí en la biblia y como sabemos en la historia la iglesia católica los condió con su idioma de latín, griego y hebreo. Que muy pocos en el siglo XVI conocían para poder entender y estudiarlo y la iglesia protestante que surgió de eso que era el remanente del pueblo de Dios salieron de la iglesia católica. Recuperaron esta doctrina y estas doctrinas bíblicas de la gracia se encuentra en esta confesión. ¿Por qué? Porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. Si nosotros reconocemos como iglesia, como Sevilla Chapo, oficialmente sostenemos la confesión bautista de Londres de 1689 como nuestra confesión. Entonces, si alguien te pregunta si nuestra iglesia se adhiera a alguna confesión en particular, yo sé que en el mundo latino no es común escuchar una iglesia confesional. Pero en el mundo inglés, en el mundo europeo, en el mundo también holandés, es bien común encontrar iglesias confesionales. Es decir, una iglesia que tiene una confesión que resume lo que ellos creen que enseña la palabra de Dios. Y nosotros somos una iglesia bautizada o formada en el sentido que somos una iglesia confesional. Nosotros creemos que nuestras creencias cristianas enraizadas en la palabra de Dios está articulada, no definida, articulada y resumida en esta confesión. Ahora, como Charles Spurgeon, por si acaso se conocen, pues, ¿qué más sostiene esta confesión? ¿Qué podemos encontrar de apoyo en la historia de la iglesia que todos reconocemos, que tal vez es bien notable, bien reconocido entre nosotros, entre los escritores y predicadores y maestros? Que se podría también llamarse bautista o bautista reformado. Charles Spurgeon es uno de ellos, él es el príncipe de los predicadores, ese es el término que se le dieron a él, porque si notas y buscas en Google los sermones de Charles Spurgeon, encuentras unos, pero tantísimos, bastantes. Y muchos que han también sido traducidos al español y bastantes comentarios que han venido como resultado de sus tantos sermones. Y él dijo lo siguiente, Charles Spurgeon del siglo XIX, que este antiguo documento, haciendo referencia a la confesión de 1689, es el más excelente epítome de las cosas, o el más excelente, podemos decir, corona de las cosas que con certeza creemos entre nosotros. No se emite como una regla o código de fe autoritario, con el cual pueda ser constriñido, sino como un medio de edificación en la justicia. Es una expresión excelente, aunque no inspirada de las enseñanzas de las sagradas escrituras, por las cuales se deben medir todas las confesiones. Sostenemos las humillantes verdades de la gracia soberana de Dios en la salvación de pecadores perdidos. La salvación es sólo a través de Cristo y sólo por medio de la fe. Habiendo dicho eso, continuemos con nuestro estudio de la confesión bautista de Londres de 1689 y vamos a leer los párrafos restantes y a partir de ahí ampliaré más sobre la doctrina de la providencia divina. Entonces, si tienen sus libros, lo pueden abrir sus libros en 5.2, capítulo 5.2, lo encontrarás en la página 23. Va a estar ahí también en la pantalla, pero si quieres usar el libro o la pantalla, eso es según tu preferencia. Y dice lo siguiente. Ya sea necesariamente, libremente o contingentemente. Seguimos al 5.3. Dios en su providencia ordinaría hace uso de medios. Sin embargo, es libre para obrar sin estos, por encima de estos y contra estos, según le plazca. Ahora 5.4. Sin embargo, lo hace de tal modo que la pecaminosidad de las acciones de ellos procede sólo de las criaturas y no de Dios, quien siendo santísimo y justísimo no es ni puede ser autor ni aprobador del pecado. 5.5. El Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo a menudo deja por un poco de tiempo a sus propios hijos expuestos a muchas y diversas pruebas y a las corrupciones de sus propios corazones para disciplinarlos por sus pecados anteriores o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y el engaño de sus corazones para que sean humillados y para llevarlos a una dependencia más íntima y constante para que se apoyen en él y para ser los más vigilantes contra todas las futuras ocasiones de pecado y para otros fines justos y santos. De modo que todo lo que ocurre a cualquiera de sus elegidos es por su diseño, para su gloria y para el bien de ellos. 5.6. En cuanto a aquellos hombres malvados e impíos a quienes Dios como juez justo, ciega y endurece por sus pecados anteriores, no sólo les niega su gracia, por la cual el entendimiento de ellos podría haber sido iluminado y se podría haber obrado en sus corazones, sino que a veces también les retira los dones que tenían y los deja expuestos a aquellos objetos que sus corrupciones convierten en oportunidades para pecar. Además, los entrega a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás, por lo cual llega a suceder que ellos mismos se endurecen, incluso bajo aquellos mismos medios que Dios usa para ablandar a otros. Y finalmente, 5.7. De la misma manera que la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas también, pero de una manera especialísima, cuida de su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de esta. Ahora, puede parecer que hemos abordado mucha información leyendo los 7, bueno, son 7 en total, pero leímos 6 párafos, porque ya cubrimos la primera la última vez. Pero déjame tratar de resumir y condensar estos elementos de la doctrina de la providencia esta noche. Comenzando con el párrafo 2. Podemos entender la confesión como afirmando que nada sucede por casualidad. Es decir, todo está contabilizado por Dios. Si te golpea una pelota de béisbol algún día en el parque, si encuentras un billete de 20 dólares ahí en la vereda, si te grita un compañero de trabajo o se te quema el tocino en el horno, aunque todas estas cosas pueden parecer aleatorias y quizás resultado del azar, como algo sin sentido, sin propósito, no hay nada en la Biblia, en la palabra de Dios que enseñe que esto sea cierto. ¿En qué podemos apoyarnos? Proverbios capítulo 16, versículo 33. La suerte se echa en el regazo, pero del Señor viene toda decisión. Y a veces, si uno examina el hebreo, había una forma en esos tiempos en que uno trataba de discernir la voluntad del Señor en algunos aspectos que no eran tan claros. Y no sé cómo se dice en español, pero en inglés se llama casting lots. Era como algo parecido hoy en día como tirando dados. Y si caían los dados de una forma, uno podía discernir lo que Dios estaba diciendo para hacer. En el mundo pagano, no tenían muy bien un concepto de cómo trabaja, trabajaba eso. Y hoy en día pensamos que eso simplemente es basado en la probabilidad. Algo al azar, por casualidad. Pero el mundo hebreo y cristiano, esa práctica en el Antiguo Testamento, entendían que eso no era al azar. Entendieron que el resultado no iba a ser algo por casualidad. Sabían que Dios iba a determinar lo que iba a ser el resultado. Y por eso tenían confianza en la decisión o lo que es la voluntad del Señor. Y la última vez que se usó este medio, fue en escoger el último discípulo para reemplazar a Judas Iscariote. Porque ya después cuando nos llega el Espíritu Santo, ya no vemos esa práctica más. Pero aquí dice que el Señor ordena todas las cosas. Del Señor viene toda decisión. Nada pasa en este mundo sin Dios saberlo y sin Dios determinarlo. Todo lo que sucede, ya sea como una primera causa, una segunda causa, o una tercera causa, todo está sujeto a la soberanía de Dios. Y nada toma a Dios por sorpresa. Y eso significa que Dios nunca reacciona a situaciones y circunstancias. Él ya sabe lo que va a pasar. Él ordena y tiene todo perfectamente planificado. Planificado. Ahora sé que todavía queda la pregunta de la última vez que estudiamos esto. De cómo Dios puede ser absolutamente soberano, manejar cada evento en el cosmos creado, y nosotros como seres humanos no ser robots a la luz del poder y el control de Dios. Y voy a explicar esto con una ilustración hacia el final de nuestro estudio esta noche. Pero por ahora, este párrafo afirma, el segundo, que no hay nada que no esté sujeto a la autoridad y soberanía de Dios. Entonces, si los reyes son coronados, lo son porque así lo quiso Dios. Y ejercerán su respectiva soberanía mientras Dios lo desee. Si Justin Trudeau es el primer ministro de Canadá, es porque eso era la voluntad del Señor. Y él va a mantenerse ahí en esa posición como primer ministro hasta que Dios ya diga, hasta acá llegaste. Ya no pasas más de esto. Y cualquier cosa que surja como resultado de ese reinado, de ese liderazgo, de ese gobierno, como una segunda causa, una tercera causa, etc. Nada de esto está fuera del plan perfecto de Dios. Nada es independiente de la voluntad de Dios para la creación. Ya sea que el hombre lo sepa o no, Dios utiliza sus acciones libres para llevar a cabo su voluntad. ¿Cuál es un ejemplo bíblico de esto? Bueno, la ilustración que compartiré al final del estudio esta noche es lo que va a mostrar eso. Pero por ahora vamos a ver Hechos capítulo 2, versículo 23. Y dice, Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Aquí está el apóstol Pedro hablando de Jesús siendo crucificado. Y vamos a hacer una pausa en esto, la crucificación de Jesús, porque eso lo vamos a retomar al final. Pero aquí vemos como Dios utiliza las acciones libres del hombre para llevar a cabo su voluntad. Vamos ahora a pasar al párrafo 3. Y lo que el tercer párrafo del capítulo 5 busca transmitir o comunicar es que Dios no está sujeto a la ley creacional. Dios no está sujeto a la ley creacional. Él ha establecido las leyes de la física. Él ha establecido las leyes de la lógica, las leyes de lo biótico, las leyes de las matemáticas, etc. Él estableció todas esas leyes creacionales. Y hoy en día podemos hacer ciencia en nuestro mundo porque tenemos esas leyes. Leyes que son fijas. Leyes que son constantes. Leyes que pueden ser discernidas, estudiadas y comprendidas. Génesis capítulo 8, versículo 22, dice, Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. Cuando el apóstol Pablo fue arrestado y viajaban en un barco, no sé si recuerdas esa historia, una gran tormenta se las ató y todos los que estaban a bordo querían saltar del barco. Sin embargo, Pablo, iluminado por el Espíritu Santo, sabía que si los soldados y los prisioneros saltaban al agua, habrían sido matados, ya sea por las olas, las corrientes, su armamento, las rocas, etc. Y que dijo que nadie saltara del barco, como leemos en Hechos 27, versículo 31. Pablo dijo al centurión y a los soldados, Si estos no permanecen en la nave, ustedes no podrán salvarse. Y sucedió que al seguir el consejo de Pablo, todos fueron salvados, como se menciona en el versículo 44. Y que los demás seguirán algunos en tablones y otros en diferentes objetos de la nave. Y así sucedió que todos llegaron salvos a tierra. Pablo comprendía que por causas naturales, los hombres iban a morir si abandonaban el barco. Él sabía qué esperar, probablemente porque ya había sufrido naufragios antes, no es la primera vez. Y conocía lo que podía pasar porque Dios había establecido leyes para gobernar lo que ocurre y cómo ocurren las cosas dentro de la creación. Pero también, Dios también puede obrar fuera de la ley creacional. Puede utilizar medios que no pueden ser comprendidos por la ciencia natural porque son de naturaleza sobrenatural. Consideramos, por ejemplo, como Dios abrió el vientre de Sara, esposa de Abraham. O de Raquel, esposa de Jacob. O la sanación de Namán. Namán, si no me recuerdan, era un pagano quien buscó al profeta Eliseo y fue limpiado de la lepra después de bañarse en el río Jordán. Estos son los que podríamos llamar milagros, pero también podríamos llamar a estos casos de providencia divina o instancias de la providencia divina. Dios puede y opera dentro de la ley creacional. Es lo que está diciendo este párrafo, pero no está atado por ella y por lo tanto no está limitado por ella. Dios es soberano y no tiene limitaciones. Podemos pasar ahora al párrafo 4 del quinto capítulo. Y lo que este párrafo transmite es que el carácter de Dios, quién es Él y cómo Él es, se revela a través de su providencia divina. En su providencia vemos la bondad de Dios. En su providencia vemos la sabiduría de Dios. En su providencia vemos la soberanía de Dios al lado de su sabiduría. Y en su providencia vemos la justicia de Dios. Vemos como Él envía la lluvia tanto sobre los impíos como los justos. Vemos la bondad de Dios que Él es un Dios bueno. Vemos qué tan intricada y compleja es nuestro universo en cada aspecto y en cada forma considerando todas las muchas variables que sería casi imposible para nosotros como humanos predecir lo que sería en cada aspecto, en cada forma. Pero esto muestra que Dios en su infinita sabiduría lo ha trabajado todo, ha resolvido todo. Y como resultado vemos su soberanía. Que no hay nada que esté fuera de su voluntad, nada que está fuera de sus manos. Él nunca está perturbado o confundido acerca de qué hacer porque Él es soberano. y en su soberanía, en su providencia, vemos su justicia cuando juzga a los malvados. Algunos de los malvados reciben más juicio que otros en esta vida terrenal. La Escritura dice que esto es una excepción y no la norma si lees Salmo 73. Pero el juicio aún existe y habrá juicio el día en que Cristo regrese. Vemos como Dios juzga a los malvados y por lo tanto su justicia se revela. Y aunque dentro de su plan soberano Él permite que el hombre peque y por una razón moralmente suficiente dado que Dios es moralmente bueno según las Escrituras, vemos de todos modos que Dios es santo y sin culpa porque todo pecado es cometido por el hombre en su naturaleza caída. Como dice el primero de Juan capítulo 2 versículo 16 porque todo lo que hay en el mundo la pasión de la carne la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre sino del mundo. Esta última parte podría provocar preguntas sobre por qué Dios permite que ciertas cosas sucedan a sus elegidos a su pueblo cosas que podríamos no esperar o desear. un terrible accidente un diagnóstico terminal una falsa acusación ser víctima de un crimen o la muerte prematura de un ser querido. Puedes imaginar muchas cosas y es posible que te preguntes por qué Dios permitió que ocurriera estas cosas. Tal vez quedaste con cicatrices con una afección médica una condición médica continua o con depresión o algo algo que resultó de lo que pasaste el pueblo de Dios para que tenemos en cuenta en el antiguo y en el Nuevo Testamento nunca estaban exentos del sufrimiento ni de lo que creían que eran acontecimientos inesperados por qué Dios permite que ciertas cosas sucedan cosas malas a sus elegidos a su pueblo es una pregunta que se hace hoy en día hay momentos en los que no tenemos respuestas y nos parecemos mucho a Job quien cuestionó a Dios y nunca recibió una respuesta directa la respuesta que si recibió le tranquilizó su corazón y su mente porque se dio cuenta de que hay ciertas cosas que nuestras mentes finitas no pueden comprender pero consideremos lo que el quinto párrafo transmite que Dios permite que ciertas cosas sucedan para la santificación de su pueblo que Dios permite que ciertas cosas sucedan para la santificación de su pueblo consideremos por ejemplo al rey Ezequías en segunda de crónicas capítulo 32 versículos 25 a 26 pero Ezequías no correspondió al bien que había recibido porque su corazón era orgulloso por tanto la ira vino sobre él la ira de Dios sobre Judá y sobre Jerusalén pero después Ezequías se humilló quitando el orgullo de su corazón tanto él como los habitantes de Jerusalén de modo que no vino sobre ellos la ira del Señor en los días de Ezequías cuando Ezequías rey de Jerusalén se llenó de orgullo como todos sabemos el orgullo es un grave pecado ante Dios porque busca robar a Dios su legítima gloria Dios decidió que humillarlo según este pasaje y Ezequías al darse cuenta de su pecado y de que las consecuencias de su pecado iban a afectar no solamente a él sino a todos los que estaban bajo su gobierno Ezequías entonces se humilló delante del Señor ¿qué estaba haciendo Dios? estaba santificando a Ezequías más tarde en el versículo 31 de ese mismo capítulo se nos dice que Dios permite que ciertas cosas sucedan para poner a prueba nuestros corazones así dice la palabra de Dios aún el asunto de los enviados por los gobernantes de Babilonia que los mandaron a él para investigar la maravilla que había acontecido en el país Dios lo dejó solo aquí en Ezequías para probarlo a fin de saber todo lo que había en su corazón ¿no sabía Dios lo que estaba en su corazón de Ezequías? claro que lo sabía él no nos pone a prueba para aprender más sobre nosotros él nos conoce más mejor que nosotros nosotros nos conocemos Dios nos pone a prueba para que podamos aprender más sobre nosotros mismos sobre nuestra fragilidad nuestra pecaminosidad nuestra debilidad ¿con qué propósito? para que corramos hacia él para que dependamos de él para que aprendamos de nuestros errores de nuestros pecados si la situación en la que encontramos está relacionada con el pecado porque a veces no es y para vivir de manera más justa como resultado en el caso de Job no sufrió debido a su pecado nunca se le dio una respuesta pero Dios lo usó Dios usó los eventos de su vida para fortalecer su fe para llevarlo a una intimidad más cercana con Dios y prepararlo para la eternidad en su presencia divina Dios busca santificar a su pueblo reflejar su imagen perfecta y eso entra en su providencia divina entonces si nosotros nos preguntamos por qué Dios permite algunas cosas aunque no tenemos la respuesta exacta sabemos lo siguiente Dios lo usa para nuestra santificación y para nuestro bien por supuesto así como Dios santifica a su pueblo también juzga a los malvados en su providencia divina y esto es lo que vemos articulado en el sexto párrafo del quinto capítulo esto me recuerda a ese momento en el en el un enemigo no sé si conoce la historia de Seneca rey de Asiria que vino a amenazar a Israel y de hecho blasfemó el nombre del señor y el rey cogió todo lo que este rey lo escribió como amenaza y lo presentó ante el señor en el templo y el señor dijo que surgirá un asunto en su tierra que lo haría regresar a casa y al llegar a casa sería asesinado y de hecho es lo que pasó providencia providencia Dios juzga con justicia y hace que los malvados paguen por su maldad ahora aquí debe hacerse una distinción porque esto no se refiere a los elegidos es decir al pueblo de Dios esto se refiere a aquellos que no son elegidos aquellos que están destinados a la perdición y la condenación debido de su propio pecado debido a su propio pecado no sabemos quienes son nadie aquí puede decir que esa persona al otro lado de la calle es un hijo de perdición no lo sabemos porque no sabemos quienes se van a arrepentir y quienes van a creer más adelante Dios lo sabe y en su providencia divina Él juzgará a los malvados no solo aquí y ahora sino también más adelante en ese día final cuando Cristo regrese como el apóstol Pedro declara con respeto a aquellos que no son elegidos primero de Pedro capítulo 2 versículos 7 y 8 este precioso valor es pues para ustedes los que creen pero para los que no creen o los que no son elegidos la piedra que desecharon los constructores referiendo a Jesús esa en piedra angular se ha convertido y piedra de tropiezo y roca de escándalo pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ellos estaban también destinados no piensas que Dios no tiene en cuenta el pecado de los malvados si lo hace todo lo que estamos viendo hoy en día todo lo que estamos viendo en las noticias todo lo que estamos viendo en los preóricos Dios toma en cuenta cada pecado de los impíos y la razón por lo que no lo hace con sus elegidos con su pueblo con su iglesia es porque ya ha sido cargado sobre Jesús cuando fue crucificado la ira de Dios que está colgando encima del pecador de los hijos de perdición de los no elegidos que sólo Dios sabe quiénes son esa ira ya cayó sobre Jesús eso es lo que significa que en lugar de muerte hemos recibido vida en Jesús que en lugar de juicio hemos recibido perdón en Jesús porque Cristo aseguró nuestra redención por último pero no menos importante es lo que establece el séptimo párrafo se puede resumir de la siguiente manera Dios obra todas las cosas para bien de acuerdo a su voluntad y para su gloria lo voy a repetir Dios obra todas las cosas para bien de acuerdo a su voluntad y para su gloria cuál podría ser un ejemplo bueno aquí tenemos mi ilustración para ayudarnos a entender la providencia de Dios a la luz de las acciones libres del hombre al leer los relatos del evangelio te darás cuenta de algunas cosas los fariseos y saduceos querían matar a Jesús tenían sus razones estaban envidiosos celosos estaban perdiendo influencia y autoridad y poder tenían ellos tenían su propia agenda y Jesús era un estorbo para ellos necesitaban eliminar a Jesús de cualquier modo y también tenían el temor que Jesús iba a ser este rey ahora los judíos estaban esperando un mesías un rey que les iba a liberar de los romanos pero ellos estaban con miedo que Jesús iba a ser ese rey porque no era el rey que ellos querían entonces querían matarlo Pilato es otra persona que entra en la historia ordenó la crucifixión de Jesús al primero no quería no vio la razón para crucificarlo pero que pasó sintió la presión de los judíos y sabía que si él no les daba lo que ellos estaban pidiendo ellos iban a ir a César y causar un gran desorden un gran problema se iban a incitar la violencia entre los romanos y los judíos lo cual era bien común en esos tiempos en esa área y Pilato se iba a perder su trabajo y posición entonces Pilato decidió ordenar la crucifixión de Jesús él tenía sus razones él tenía sus razones ¿qué más vemos en la historia? la gente que gritaba por la crucifixión de Jesús tenía sus propias razones tenía que escoger entre en inglés Barabbas ¿cómo era en español? Barabbas escoger entre Barabbas y Jesús Barabbas el asesino Barabbas el que mata en sangre fría Barabbas que merecía morir en esa cruz Jesús que no cometió ningún pecado pero el pueblo ya estaba incitado creían las falsas acusaciones contra Jesús y querían matar a Jesús tenían sus razones tenían sus razones la gente en esta historia ninguna de estas razones de esta gente se puede justificar no eran razones justificables queremos dejar eso en claro pero eran las acciones libres que surgieron de su naturaleza caída ellos mismos tomaron sus decisiones y sin embargo Dios orquestró a través de todas esas acciones libres del hombre el cumplimiento de su voluntad redentora ellos estaban totalmente ignorantes del plan de Dios y que lo que Dios estaba haciendo a través de la crucifixión de Jesús nadie los obligó a crucificar a Jesús lo hicieron por su propia voluntad y sin embargo estaban en concierto con el plan divino de Dios aunque nunca lo supieron eso es la providencia de Dios la crucifixión de Jesús puede considerarse la mayor injusticia conocida en toda la historia caída creada y caída y la razón de ellos porque por primera vez uno no manchado corrompido por el pecado murió una muerte de pecador y no solamente un hombre sino el hijo de Dios y Dios puso en este movimiento perdón Dios puso esto en movimiento Dios puso esto en acción por una razón moralmente suficiente por una razón gloriosa por la redención de su creación de su pueblo para la gloria de su nombre los discípulos en esos momentos no sabían por qué estaba pasando todo lo que estaba pasando conocían las escrituras porque Jesús ya lo había enseñado y porque lo habían escuchado en las sinagogas pero no entendían lo que estaba pasando y por eso todos los discípulos se huyeron y Pedro que lo negó Jesús tres veces huyó también después de haber dicho a Jesús no yo yo muero contigo no tenían la respuesta no podían ver lo que Dios estaba haciendo según su voluntad su providencia pero ya más adelante después de la resurrección de Jesús cuando los discípulos se encuentran de nuevo con Jesús y especialmente cuando vamos a hacer reconciliación entre Jesús y Pedro vemos que ellos ya empezaron a entender lo que Dios estaba haciendo en ese gran evento de la crucifixión que lo que parecía ser una cena tan cruel una cena tan oscura resultó ser una cena de luz y una cena de gran amor y compasión por nosotros Cristo aseguró nuestra redención la redención de su pueblo la redención futura de toda la creación para la gloria de su nombre y esto se logró con la resurrección de Jesús sirviendo como un signo de exclamación y que Dios se ha glorificado por eso porque Él está soberano sobre todo y nos ha mostrado en su palabra su soberanía déjame cerrar nuestro estudio esta noche con las palabras de Charles Spurgeon nuevamente pero esta vez sobre el tema de la providencia divina y Él dice la providencia dice todo lo que Dios ordena debe ser pero la sabiduría de Dios nunca ordena nada sin un propósito todo en este mundo está trabajando para algún gran fin la providencia dice Dios mueve las ruedas y ahí están si algo saliera mal Dios lo arregla y si algo que si hay algo que se desviara Él pone su mano y lo cambia llegamos al mismo resultado pero hay una diferencia en cuanto al objeto hay toda la diferencia entre el destino que es ese concepto pagano y la providencia que hay entre un hombre con buenos ojos y un hombre ciego el destino es algo ciego es la avalancha que aplasta el pueblo de abajo y destruye a miles eso es el concepto pagano para hacer un comentario aquí el concepto pagano del destino es que era algo cruel el hombre era un esclavo debajo del destino era un esclavo al destino la providencia continuando la citación aquí de Spurgeon la providencia no es una avalancha es un río que fluye goteando primero como gotas por los lados de la montaña seguido de arroyos más pequeños hasta que fluye en el amplio océano del amor eterno trabajando para el bien de la raza humana la doctrina de la providencia de Dios siempre va a tener un elemento de misterio porque estamos hablando de Dios ejerciendo su soberanía y manifestando su voluntad en la creación y nosotros estamos en la creación estamos en el tiempo y Dios transciende la creación y el tiempo entonces hay conceptos de la providencia divina que no vamos a poder capturar 100% pero lo que podemos capturar está aquí articulado en esta confesión y como vieron cuando estamos leyendo la confesión esos párrafos del quinto capítulo hay varias referencias bíblicas donde se encuentra la raíz de esta doctrina de lo que vemos la providencia de Dios mis hermanos seramos en oración y después abriremos para preguntas que estoy seguro que tal vez hay preguntas especialmente dado una doctrina tan compleja como esta